Música Samara, Rusia, México va a enfrentar al mejor equipo del mundo colectivamente y eso es un privilegio, dijo este domingo el seleccionador azteca, Juan Carlos Osorio, en la antesala del partido ante Brasil por los octavos de final de Rusia 2-0-1-8, Brasil es una gran selección, May. Atrevería a decir que es el mejor equipo en el mundo porque colectivamente todos sus jugadores tienen la capacidad de controlar y pasar bien la pelota, dijo el timonel colombiano en una rueda de prensa en el Samara Arena, sede del partido este lunes. Música El partido advirtió que México le plantará pelea a Brasil con la posesión de la pelota, así como lo hizo en la sorprendente victoria 1-0 ante Alemania en la fase de grupos. Música También lo disputó en 1970, cayendo de forma consecutiva en octavos en los últimos seis mundiales, Osorio remarcó que el tri, merece estar donde hoy está. Juan Carlos Osorio Lo que le pasó a Alemania es una referencia de lo que le puede pasar a cualquier equipo del mundo, el fútbol es un deporte que deja ganar a cualquier equipo, incluso a equipos que tienen menos historia, puntualizó el, profe, Osorio. Brasil y México se enfrentarán el lunes a partir de las 1-4-0-0 GMT, 8 horas de Sinaloa, en el Samara Arena. El ganador se cruzará en los cuartos de final con el vencedor de la llave de octavos entre Bélgica y Japón, que chocan también el lunes a las 1-8-0-0 GMT, 12 horas de Sinaloa, en Rostov del Don. Esta nota incluye información de AFP en esta nota.